Hola chicas, bienvenidas, sean todas y bienvenidos también Aquí un nuevo videito, unas uñas unicornio Este es un videito colaborativo con mi hermosa amiga Mary Nails Estaré dejando el canal de ella en la cajita de descripción para que pasen a mirar su video Las dos nos pusimos de acuerdo para hacer unas uñas unicornio Pero yo no tengo el efecto unicornio que es como un polvito tipo como el crumb Yo no lo tengo chicas, pero yo lo que traté es de hacer unas uñas con los colores Este, el cuerno más o menos, no crean que me quedó muy bien, pero le traté Y pues ahí es como vamos chicas, ahí como vieron yo corté mis uñitas con unas tijeras Para dar un poco la forma y después la terminé formando bien con la lima Y estoy nada más desvaneciendo un poco el tip para aplicar mi capa de acrílico transparente Para después hacer mis diseños Aquí estoy utilizando la colección Tones Que me la regaló una hermosa amiga mía que se llama Elizabeth Pizano Muchísimas gracias mi hermosa amiga, me encantó Yo nunca había probado los acrílicos de esta marca y estoy enamorada de verdad Si ustedes tienen la posibilidad chicas, se las invito a que se los compren Son una hermosura y la colección que está a un lado me la regaló una hermosa amiga que me vino a visitar también de Fantasy Nails Que son puros glitters pero pasteles igual, cayeron las dos a la perfección para hacer este set Y muchísimos saludos mi hermosa Ruth vino a mi casa y pues a ella misma le hice las uñitas Me encantaron chicas y pues espero que a ustedes también Como ustedes pueden ver solamente estoy colocando los acrílicos indistintamente Tratando de hacer líneas o como aquí por ejemplo un tipo marmoleado No es el mejor ni el perfecto pero no importa porque lleva decoración encima Yo lo único que quería era que quedaran como los colores mezclados Para que dieran ese, como esa combinación perfecta a un unicornio Y pues para mí estos colores se asemejaban muy bien al tema Recuerden de pasar al canal de mi amiga a ver que tal ella hizo sus uñitas unicornio Vamos a ver que tal le quedan Pero pues aquí mi propuesta Espero que les guste y les sirva en su mesa de trabajo Y pues en el dedito gordo chicas yo solamente puse puro glitter Este, no sé, se me ocurrió Tal vez me hubiera gustado hacer algo diferente Pero en ese momento fue lo que se me ocurrió chicas Y pues no crean, quiero comentar algo muy importante Muchas, muchas personas se dejan vencer por esta hermosa carrera Porque dicen que no tienen la imaginación o el don Pero le gustan las uñas Yo no tengo el don de poder crear un diseño de cero No lo tengo chicas Y de verdad que quien lo tiene es una privilegiada Pero honestamente somos muchas de las cuales nos basamos en diseños de internet Para crear nuestro propio diseño Eso es lo que yo hago Y es lo que las invito a ustedes para que no se rindan Ok Busquen sus diseños y de ahí se basan para sacar el propio Aquí estoy encapsulando ya chicas Como vieron solo les voy a mostrar como encapsule una sola uñita Pero como vieron el dedito del anillo tiene acrílico blanco Porque blanco quería yo Tenía la idea de que fuera el cuerno del unicornio Quería que fuera blanco Así que así de ese color lo hice Y aquí pues ya las limé y las pulí Eso lo omití Y estoy tratando de hacer como este efecto del cuerno del unicornio No crean que me quedo derecho Y que me quedo perfecto Pero traté No es fácil No es fácil Este Me encantó como me quedo Lo único que no me gustó es que al final Como que no llevé muy bien mi orden Y como que me empecé a salir del cuadro Pero ahí se lo acomodé un poco a mi imaginación Y pues creo que no me quedó tan mal Me encantó Y como no tengo el efecto Como les decía al principio Yo no tengo el efecto Ese efecto como irridicente Así No recuerdo como que es Pero le llaman el efecto unicornio Me hubiera gustado haberlo tenido Para aplicarlo en esta uñita Pues como yo no lo tengo Apliqué un efecto que yo tengo Que da como un tono aperlado Tornasol Más o menos algo así Y me encantó como quedó chicas Espero pues a ustedes también les guste Yo solamente lo apliqué En la uña blanca Para dar ese efecto brilloso Que yo estaba buscando Y pues sí, sí, sí me gustó Aquí está como les digo Que me empezó a quedar chueco Y pues ya yo no me pude acomodar Dije no, no lo voy a limar No lo voy a borrar Ahí mejor le acomodo A como pueda Este, no le hace que quede chuequito Y pues ni modo Dije así Mal no se mira Dije Pero pues bueno ¿Quién ha mirado el cuerno De un unicornio Que quede perfecto? Bueno pues Esa es mi idea Las invito a que siempre Siempre, siempre Ustedes queden orgullosas De su trabajo Porque eso es primordial Aunque no les quede perfecto Pero siempre hay que quedar Orgullosas de nuestro trabajo Chicas Porque estamos haciéndolo Poco a poco No sabemos No nacemos Ya sabiendo Aquí estoy aplicando el gel Lo voy a curar en lámpara Para poner el efecto Que les conté Es un efecto como aperlado Y en la misma vez Como tornasol Y en la luz Brilla hermoso Solo que en la cámara Ustedes saben Que no se mira El color exacto Tal cual es Pero ahí en la pielecita Se ve más o menos Como brilla Y en la uña No tanto Pero si brilla Muy bonito Aquí lo que voy a hacer Es aplicar Este pegamento De follo Porque le voy a poner Foil a las uñitas Para darle un toque Especial Yo quería que tuviera Como un poquito De color oro Y fue lo que se me ocurrió Igual manera También les quiero comentar Que esta idea Como más o menos Les contaba La saqué del video De mi hermosa amiga Bueno No es mi amiga Pero Es alguien que considero Mi amiga Porque yo tengo años Siguiendola Y es mi hermosa Bellas Que acaba de hacer Un diseño Del cual yo me enamoré Y de ahí saqué La idea del follo Chicas Y es como yo Les voy comentando Ustedes Ustedes pueden ir Recopilando Pequeñas ideas De diferentes diseños Para hacer el suyo Propio Y pues así es Como vamos creando Nuestros sets Y nuestros diseños Tampoco es que Nosotros tenemos Nuestra mente en blanco Y creamos un diseño Desde cero Bueno Yo no Yo no tengo ese don Y privilegiadas Las que lo tengan Aquí solamente Estoy haciendo la flor En tercera dimensión Más adelante Les voy a tener Un video Más detallado Sobre esto De cómo hacer Estas florecitas Que yo hago No son las mejores Pero sí les puedo ayudar Con una que otra Técnica O uno que otro tip Y pues Es lo único Que hago en esta uña Y después le aplico Un montón de piedritas Aquí estoy pegando Mi follo Miren ese toque Tan bonito Que le da El 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 efecto Del follo La verdad Me encantó Era el toque Que le faltaba Y pues claro Sus piedritas Su blin blin Ay perdón Perdón por el movimiento Perdón Pero Mi Donde pongo mi teléfono De repente Me baila Es que me baila Porque lo golpeo Pero Este Sí chicas No crean Que tengo El gran equipo Es algo que también Este A veces se imaginan Yo siempre les he comentado Que yo grabo Con mi celular Y me acomodo Con mis lámparas De Mis lámparas caseras No tengo el gran equipo Chicas No se lo imaginen Me encantaría Pero no No lo tengo Y creo que no me hace falta Me siento muy bien Con lo que tengo Y edito también Con mi celular No edito en computadora Ni nada Así que pues Yo la verdad Encantada Como yo Así como yo trabajo Yo así estoy tranquila Y estoy feliz Ustedes ya saben Como yo pego mis piedritas Ya se los he mencionado Mucho en otros videos Así que pues Yo creo que ya Eso ya se lo saben Y si son nuevos Por aquí Los invito a pasar A mis videos anteriores Para que sepan Como yo pego Mis piedritas Lo menciono mucho En todos mis videos Chicos y chicas Pero yo sé Que los que me siguen De tiempo Ya se la saben Aquí solamente Estoy colocando Piedritas De diferentes Tamaños Para que Tuviera un toque Más diferente Como un toque Más brilloso Como nos encanta ¿No? El blin blin Y pues es todo En sí Lo que hago Chicas y chicos Aquí solamente Voy a aplicar Mi gel Que me encanta Este es el cuernito Que quedó Medio chuequito Pero pues Así lo dejé Me encantó Como quedó Y pues Por las piedritas Ya no pude Aplicar gel En esa uñita Pero no le hizo falta Y pues Espero que les guste Como me gustó a mí Recuerden de pasar Al canal De mi hermosa amiga Les dejo Muchas bendiciones Y éxito En sus caminos Saludos Bendiciones Adiós Nos vemos pronto